Música Adelante a la cima que guarda la memoria de tanto inmortal Dulce tierra que extiende los brazos Do occidente a la pampa solar Otros vienen del aula fecunda Animados del genio creador A esculpir en el muro del tiempo La esperanza de un mundo mejor Adelante a la cima que guarda la memoria de tanto inmortal Dulce tierra que extiende los brazos Do occidente a la pampa solar Do occidente a la pampa solar ¡Que viva Boyacá! ¡Que viva mi querida maestra!